Estas son las encuestas de la semana. ¿Consideras que la tragedia del Estadio Corregidora en Querétaro fue algo planeado? El 77% de la comunidad votó porque fue un montaje planeado para servir como cortina de humo. ¿Consideras que la marcha del 8M se mantuvo pacífica gracias a la cuarta T? El 93% de la comunidad votó porque no. ¿Estás de acuerdo con la respuesta del gobierno de la cuarta T al Parlamento Europeo? El 96% de la comunidad votó porque no. ¿En tu localidad ha subido el precio de la gasolina? El 84% de la comunidad votó porque ha subido considerablemente. Obrador traicionó a sus seguidores y se volvió cómplice de la corrupción. El 94% de la comunidad votó porque sí. Estas fueron las encuestas de la semana. Gracias por suscribirte al canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!